Yo les bendiga a todos los que están escuchando a través de este canal de YouTube, les habla su servidor y el pastor Manuel Solís. Bueno, en esta hora hermanos, pues quería yo compartir este video ya que le pedimos permiso a nuestro amigo católico Gibran, que es de la religión católica, y él expuso un tema acerca del rapto. Y él quiso tratar de entenderlo del punto de vista evangélico, ¿verdad? Y hizo ciertas preguntas que yo pues con su permiso, le pedí permiso si podíamos usar su video, aunque no le dije que era este video, pero le dije que había un video que me interesó y este es, y agradezco a Gibran por haberme dado el permiso, ¿verdad? Para tratar de contestar, bueno, su pregunta, ¿no? Que él es el que está preguntando. Vamos a empezar el video y pues mientras va el video avanzando, vamos a hacer unas pausas para tratar de explicar lo que nosotros los evangélicos entendemos según la Sagrada Escritura. Vamos a ver. El rapto, ¿qué es el rapto? Es una pregunta interesante, ya que los católicos no nos enseñan qué es el rapto. Eso no lo sabía yo, yo no sabía que los católicos no enseñaban lo que era, o sea, no sé si ellos lo llamaban como rapto, yo creo que no era rapto, ellos no lo llaman como rapto, por la razón de que yo he visto otros católicos que han dicho que el rapto no existe, eso no empezó bien después, ¿verdad? Entonces, quizás entonces sí, ¿verdad? Que no enseñan del rapto porque ellos no lo creen, eso yo creo que eso es lo que está pasando, no sé, pero vamos a seguir. Entonces, tratando de entrar en la mente de un evangélico, después de estudiar, creo que puedo decir lo siguiente, el rapto, ellos lo enmarcan en la cita de Primera de Tesalonicenses 4 del versículo 16 al 17, donde dice que los muertos van a resucitar y los que hayan quedado vivos irán al cielo con Jesús. Entonces, está esta enseñanza del rapto íntimamente relacionada con lo que también los evangélicos llaman tribulación. La tribulación son los acontecimientos anteriores al juicio final, al momento en el que Jesús va a separar las ovejas de los cabritos, ahí en Mateo 25, ¿verdad? Entonces, esta venida de Jesús, nosotros le llamamos el momento del juicio final. Entonces, hay una relación entre lo que llaman el rapto y el juicio final o la tribulación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos tratar de comprender? Primero, los evangélicos todavía no están de acuerdo en si la resurrección, vamos a llamarlo así en vez de rapto, porque me parece un nombre más propio, en si la resurrección se va a dar antes, durante o después de la tribulación. Ok, gloria a Dios. Bueno, hermanos, Ibram, dice que no estamos de acuerdo los evangélicos en qué momento se va a dar esto, lo que es el arrebatamiento, ¿verdad? Unos dicen que, según él, unos dicen que es antes, durante y otros dicen que es después. Uno dice que es antes de la tribulación, durante la tribulación y otros dicen que es después de la tribulación. Pero, yo tengo unas notas aquí para que ustedes lea conmigo. Por ejemplo, ¿por qué decimos? Bueno, yo y todas las personas evangélicas que yo conozco dicen y decimos, de verdad, decimos que el arrebatamiento sucede antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque la tribulación es un derrame, ¿verdad? Sin precedentes de la ira de Dios sobre la tierra. Si lo vamos a Apocalipsis, capítulo 6, versos 16 y 17, dice la Biblia, según la Escritura, Y decía a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos. Y escondednos, dice, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora, la Biblia nos dice que Jesús nos librará de la ira que ha de venir. Si la ira viene, según Apocalipsis, capítulo 6, versos 16 y 17, dice que la ira vino a la tierra, ¿verdad? Ya en tiempos apocalípticos, ¿verdad? Dice la Biblia que la ira, y decían la gente, decían la gente a los montes y a las montañas que los cubriera ellos y que los escondieran de la ira de aquel que estaba sentado en el trono y al Cordero. Y del Cordero, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña a nosotros que Jesús nos librará de la ira que ha de venir. Eso lo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, donde dice, Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Verdad? Y 5 y 9, porque no nos ha puesto Dios para la ira. Eso lo está en 1 Tesalonicenses 5, verso 9, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la Biblia nos dice que Dios nos librará de la ira. Ahora, si Dios nos librará de la ira, entonces no podemos nosotros estar durante la tribulación, ni después de la tribulación, sino que nosotros tenemos que ser arrebatados antes de la tribulación, porque es antes de la ira, porque Dios los ha guardado para no ser partícipes de esa ira. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a seguir. Entonces yo creo que yo creo que ya contesté esas preguntas que si antes, después o durante. Pues nosotros y según la Biblia es antes de la gran tribulación. Amén. Vamos a seguir. O sea, todos estos acontecimientos que anteceden al juicio final, ¿verdad? No entiendo por qué hay confusión en este sentido. Pero me parece que yo como católico podría creer en el rapto. Si el rapto es la resurrección de los muertos, claro que creo en el rapto. Pero me parece más importante llamarle resurrección de los muertos. ¿Cuándo va a ser? Antes del juicio final. En Juan 5, Jesús es claro diciendo que en la resurrección los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Y se refiere a esta parte del juicio final. Entonces, al final, como ganancia, ¿qué podemos entender? Tanto evangélicos como protestantes como católicos tenemos que estar preparados para el juicio final porque no sabemos cuándo va a ser. Desde la iglesia católica entendemos dos juicios. El juicio personal que viene después de la muerte y el juicio final donde serán juzgados todos. Amén. Bueno, eso ya sería otro tema. La Biblia habla del gran trono blanco que es el juicio final y también habla del tribunal de Cristo. Pero eso sería otro tema. El tribunal de Cristo estarán las personas que ya son salvas. Que pues ganarán galardones según haya sido su obra. Ya son salvos, que las obras no salvan. Ya son salvos, pero la obra que hicieron en la tierra ellos recibirán recompensa. ¿Verdad? Pero ese es el tribunal de Cristo. El gran trono blanco que es el juicio final. Ese juicio es para todos los que no se salvaron. El gran juicio final es para los que no se salvaron. Porque en ese juicio estaremos todos nosotros, los que ya somos salvos, juzgando a las naciones. Pero ese sería otro tema, ¿verdad? Ese sería otro tema. Vamos a seguir. Entonces, entre los evangélicos, ni los protestantes, ni los que creen en esta doctrina del rapto, creen que esta sea una doctrina central o una doctrina esencial. Porque unos pueden creer una cosa, otros pueden creer otra y otros pueden creer otra. Siempre y cuando crean que van a resucitar los muertos. Los católicos creemos en la resurrección de los muertos. O sea, va a haber un momento en el que resuciten todos los muertos. Que van a ser muchísimos, ¿no? Incluso más de los que estén vivos. Ahorita incluso en la historia que tiene el mundo, estamos en razón del 6%. O sea, si la resurrección fuera el día de mañana, por cada 100 que resuciten, 6 estarían vivos. Entonces, bajo este esquema, me parece que lo verdadero es que tenemos que estar preparados para el día del juicio final. Bueno, nosotros los evangélicos, no quiero que me malintemprete lo que voy a decir. No necesariamente lo estamos preparando para el juicio final. Nosotros lo estamos preparando para irnos con Cristo en el momento que la trompeta suene. ¿Verdad? Ese momento nosotros estamos esperando. Nosotros estamos esperando que la trompeta suene para irnos y recibir al Señor en las nubes. Como lo dice el primer día de esa adonicencia. Pero vamos a seguir. Entonces tenemos que hacer el bien. Tenemos que crecer en santidad todos los días. Entonces, sean santos como su Padre es santo. Estamos en contacto amigos. Espero que les haya dado a entender qué es esto del rapto. Me parece que es el mismo momento de la resurrección. Ellos le dicen rapto porque entienden que el arrebatamiento y así, que ahí dice esa palabra concreta en su Biblia. En mi Biblia no dice así. Esto me parece. Bueno, yo retoce de aquí porque no entiendo lo que él quiere decir. No sé si él dice que la palabra arrebatamiento o arrebatado, que en otras palabras quiere decir rapto, no está en su Biblia. Pero vamos a ver. Yo creo que lo que quiso decir. Quiero, vamos a ver aquí. El mismo momento de la resurrección. Ellos le dicen rapto porque entienden que el arrebatamiento y así, que ahí dice esa palabra concreta en su Biblia. En mi Biblia no dice así. Entonces. Ok, no sé si él quiso decir, no sé, Gibran, si tú quisiste decir que la palabra rapto no está en la Biblia. Porque si es así, claro, la palabra rapto no está en la Biblia, pero si está la palabra arrebato, verdad, arrebatado, que viene, que significa prácticamente lo mismo como rapto, arrebato, arrebatamiento, rapto. Pero vamos a verlo. Vamos a verlo en 1 Tessalonicenses 4.13 al 18. Vamos a verlo aquí rapidito. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristizcáis, verdad, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Oiga bien, ahí está la palabra arrebatado. Ahí póngale un subraya ahí. Arrebatado. Circulen en la palabra arrebatado. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Vamos a ver la Biblia Católica, la Biblia de la Jerusalén. ¿Verdad? ¿Biblia de Jerusalén creo que se llama? Sí, Biblia de Jerusalén. Vamos a ver el verso 17. Recuérdese que en nuestra Biblia, la Biblia que usamos los evangélicos, la Reina Valera, dice arrebatado. Aquí está, mire. Dice, seremos arrebatados. Vamos a ver lo que dice ellos aquí en el versículo 17. Dice, después nosotros, los que vivamos, los que queremos, seremos arrebatados. Mire, aquí está la palabra arrebatados. Dice en la Biblia Católica. O sea que, no sé si es que no ha visto esta palabra o no sé si quiero decir rapto. Porque si quiere decir rapto así, deletreado rapto, pues el rapto no está. Pero rapto viene de la palabra arrebatamiento o arrebatado, ¿verdad? O sea que, bueno. Vamos a seguir aquí. Otro versículo más. Vamos a irlo a 1 Corintios 15, 50 al 54. Pero primero, antes de ir aquí, quiero ver si va a decir... Pero sí creo en la resurrección de los muertos. Ahí en el versículo 16 de 1 Tesalonicenses 4, ahí dice que resucitarán. Bueno, creo en la resurrección de los muertos. Si la resurrección de los muertos es la misma que el rapto, también creo en el rapto. Estamos en contacto, amigos. Espero que les haya gustado. Bye. Ah, bueno. Bueno, me faltaría hacer una pregunta. Si hay algún evangélico que me pueda confirmar esto, ¿no? De que el momento de la resurrección de los muertos es el mismo del rapto. A ver si hay alguno que pueda explicar eso. Que nomás para estar seguros que creemos lo mismo, ¿verdad? Ok. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a irlo a 1 Corintios 15, 50 al 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. Ahora, Pablo dijo esto como dando a entender que era algo que era un misterio que quizás él no tenía que decirlo, pero bajo las circunstancias. Así como cuando uno comparte una información con alguien que quizás no lo debería compartir, pero bajo las circunstancias, pues se siente la necesidad de compartir esta información. Pues así, de esa forma, Pablo comparte esta información. Y por eso dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirán las palabras o la palabra que está escrita. So la palabra que está escrita dice. Sorbida es la muerte en victoria, verdad? Bueno, entonces nosotros creemos, él dijo que si el rapto era la misma, el arrebatamiento es lo mismo, que sucederá lo mismo que la resurrección. Bueno, sí, pero no en la resurrección de los que no han sido salvos. Pero eso sería un poquito más tembano profundo. El tiempo, cuando sucede el arrebatamiento, los que van a resucitar son los que durmieron con Cristo, verdad? Los que son salvos, los que tenían a Cristo en su corazón y murieron, o en otras palabras durmieron, descansaron, verdad? Murieron físicamente, pero descansaron en el espíritu, en el alma. Van a resucitar esos, verdad? Esos van a resucitar y después nosotros los que hayamos quedado seremos transformados así como para recibir al Señor en las nubes, en el aire. Pero no los que no han sido salvos, los que no han sido salvos no resucitan en ese momento. Resucitan ya al juicio final. Ahora quizás van a decir, bueno, entonces hay dos resurrecciones. Por eso le digo que eso tiene que ser un tema más profundo de la resurrección de los muertos que murieron sin Cristo, sin la salvación, verdad? Porque esos se iban a resucitar, pero resucitarán, como dice la Biblia, para condenación. Pero en este momento donde habla del arrebatamiento, los que son salvos resucitan primero. Después nosotros los que hayamos quedado vivos, seremos transformados en el aire para recibir al Señor en las nubes. Espero que esto haya contestado un poquito la pregunta. No sé, Gibran, si contesté la pregunta o si me entendió, si me entendiste la respuesta. Pero te doy gracias que me diste la oportunidad de poder compartir este video y poder hacer una respuesta. Bendiciones a todos, hermanos. Sigamos hacia adelante en el nombre del Señor. Y pues gracias por ver este video. Sigamos hacia adelante en la obra del Señor. Que el Señor les bendiga.